El año 2017 fue para nosotros de gran satisfacción, ya que a partir desde los trabajos realizados en el área de relaciones con la comunidad logramos la incidencia de aproximadamente 14.500 personas de los usuarios que tenemos con nosotros acá en el municipio y fueron jornadas realizadas como por ejemplo a inculcar hábitos sobre la separación desde la fuente, la recolección de las excretas caninas, el uso adecuado de las cestas papeleras, la disposición adecuada de las basuras frente a cada vivienda, el manejo de las unidades de almacenamiento también, también como que tuvimos bastante apoyo de parte de algunas instituciones del municipio para poder hacer por ejemplo las incidencias de puntos críticos y lograr así un trabajo mancomunado que vaya obviamente justamente de acorde con lo que nosotros venimos pronunciando durante todo este tiempo que hemos estado acá en el municipio y esto ha ayudado a fortalecer ciertos procesos para mejorar la imagen del municipio también de facatativa. ¿Cómo cree usted que en el 2017 mejoró el acompañamiento por supuesto de los facatativeños a estos procesos que usted nos menciona? La comunidad al ver que nosotros íbamos a las puertas de sus casas nos recibía de una manera muy grata, pero también es importante ver que de pronto no hicieron oídos sordos a las recomendaciones dadas por nosotros, eso es muy importante, pero sí hace falta de pronto un poco más de apoyo por parte de algunas autoridades competentes como por ejemplo la imposición del comparendo ambiental, que es una cosa por la que debemos luchar todos y estoy segura que en esta administración municipal se ha procurado manejar todo este tema del comparendo ambiental y se ha realizado de manera adecuada, o sea, hemos tenido un apoyo muy fuerte por parte del municipio y estamos seguros que para este año vamos a contar ya con un comparendo ambiental ya para imponer acá en el municipio. Hablando un poco del 2018, ¿qué proyectos tiene Servi Generales para seguir trabajando con la comunidad y que las cosas mejoren en nuestro municipio? Proyectos tenemos bastantes, lo importante es que todos nos unamos para trabajar en sintonía, tenemos también los proyectos como por ejemplo los que también se han realizado durante todos estos años que es el Día del Comerciante Ejemplar, que también se realizó el año pasado, pero que este año también se pretende realizar, tenemos también tenencia responsable de mascotas como por ejemplo el Festival Canino, el Día del Conductor Ambiental, tenemos bastantes cosas ya planeadas para este año y estamos en este momento sentándonos a hacer toda la cronogramación de nuestras actividades para incidir directamente a la población facatativeña. ¿Qué es importante? Que seamos como bastante acuciosos con el tema de la limpieza y que el desorden que nosotros generamos en la calle no solamente va a afectarme a mí, sino también a toda una población que está residiendo en el mismo sitio. Entonces, nuestras recomendaciones también son que tengamos como cuidado también al abrir la puerta de nuestra vivienda, porque pues el año pasado tuvimos inconvenientes por esto, de pronto llamar a la empresa, nuestros teléfonos son 842-2202 y pues allí de pronto pueden corroborar los datos de las personas que van a hacer este trabajo, no solamente la labor puerta a puerta, también para que salgan a las actividades que nosotros estamos promoviendo. Tomara entonces el llamado para los facatativeños para que hagan parte de estos espacios que se están brindando desde la empresa Servi Generales y que aprendan a ser un poquito más saciados para que las calles de nuestro municipio no se vean sucias. Básicamente, es siempre estar muy atentos a toda la información que se esté brindando por parte de la empresa, porque es una información que le apunta a mejorar y a embellecer las calles del municipio. Eso es básicamente lo que nosotros recomendamos. De otra parte, si nosotros estamos haciendo algún tipo de jornadas o campañas que pues también se unan a este tipo de campañas y que no esperemos únicamente que sea el presidente de junta o el líder que salga a hacer este tipo de trabajo, sino que también la comunidad se ponga en la camiseta y pues también como que promueva este tipo de buenos actos que pues obviamente van a redundar en beneficio de toda una comunidad que reside en ciertos sectores. Hay ciertos sitios que son un poquito más álgidos que otros y pues a veces nos enfocamos en un solo sector, pero es importante que también tengamos ese sentido de pertenencia no solamente de la puerta de mi casa hacia adentro, sino también hacia afuera, que cuidemos lo que es nuestro. Finalmente eso es lo que también le estamos dejando a nuestros hijos y a las personas que vienen atrás. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio.